Hola chicos, en esta clase de cocina francesa vamos a estar haciendo potaje Saint Germain, espero que lo disfruten. Para nuestro potaje Saint Germain vamos a utilizar zanahoria cortada en macedonia, vamos a utilizar un diente de ajo, aceite de oliva, pan de caja, vamos a elaborar un kegarni, cebolla en macedonia, pimienta, tocino picado, chícharo verde seco, mantequilla, sal, poro y finalizamos con un poco más de mantequilla. Vamos a comenzar enjuagando nuestros chícharos. Esto es para limpiarlos y para quitarle cualquier impureza que traigan. Una vez enjuagados los vamos a llevar a blanquear. Esto es a partir de agua caliente, vamos a verterlos y los vamos a dejar aproximadamente unos 3 minutos. Vamos a escurrir y reservamos para el siguiente paso. Nuestro ajo lo vamos a partir por mitad para retirar el germen que tiene. Recuerden que el germen es aquel que nos va a producir las agruras en ocasiones cuando consumimos ajo. Entonces vamos a retirarle el germen con ayuda de un cuchillo y con mucho cuidado de no cortarnos. Y el ajo lo vamos a utilizar así como nos queda únicamente en mitad o en trozos grandes. Vamos a preparar nuestro buque garni, el cual va a llevar tomillo, hojas de laurel, pimienta. Y nos vamos a ayudar para cerrar este buque con clavos de olor. Vamos a calentar un poquito de agua para blanquear nuestro tocino. Esto es con la intención de retirarle exceso de sal. Una vez blanqueado un par de minutos vamos a escurrirlo y lo vamos a reservar. Vamos a calentar nuestra mantequilla. Una vez caliente nuestra mantequilla vamos a agregar nuestro tocino previamente escurrido. Y lo vamos a remover. Vamos a dejar que nuestro tocino se dore muy ligeramente y vamos a irle incorporando el resto de nuestros ingredientes. Empezamos con el poro y removemos. Vamos a agregarle la cebolla. Igualmente removemos. Y le agregamos la zanahoria. Vamos a dejar que esto sude aproximadamente unos 5 minutos. Y una vez que suda vamos a agregarle nuestros chícharos. Removemos para integrar todos nuestros ingredientes. Y vamos a cubrir con un litro de agua. Eso también puede ser con algún fondo de verduras. Vamos a dejar a fuego alto en lo que seguimos con nuestra receta. Mientras tanto vamos a hacer los crotones. En este caso pues bueno vamos a usar pan de caja. Vamos a quitarle las orillas. Y los vamos a cortar en triángulos. Vamos a colocarles aceite de oliva. Se pueden ayudar con una brocha para que no queden tan grasosos. Vamos a colocarles sal y pimienta. Y los vamos a colocar sobre una charola de horno. Vamos a hornearlos. Aproximadamente unos 7 minutos a 180 grados centígrados. Hasta que estén dorados. Una vez que nuestra sopa suelta el hervor. Vamos a agregarle los dientes de ajo. Y nuestro buque garni. Este únicamente vamos a sumergirlo. Con ayuda de una palita o de una cuchara. Y vamos a tapar. Vamos a bajar nuestro fuego a medio. Y una vez que ya está cocida nuestra preparación. Aproximadamente 40 minutos. Retiramos el buque garni. Y procedemos a licuar. Hay que licuar toda nuestra preparación. Incluyendo el caldo. Esto lo pueden hacer en dos tandas. Para que no se sature la licuadora. Y una vez licuada nuestra preparación. Procedemos a colar. Pueden hacerlo directamente sobre la olla o la cacerola. En donde van ustedes a cocinar. Vamos a ajustar si es necesario nuestra textura. Si ven que está demasiado espesa. En este caso yo le agregué un poquito más de agua. Vean la textura que tenemos. Es más espesa que una crema. Pero tampoco tiene que ser tan espesa como un puré. Vamos a agregarle la mantequilla que nos resta. Y vamos a dejar nuestra preparación a fuego bajo. Moviendo constantemente para que no se pegue. En este punto vamos a agregar nuestra sal. Y nuestra pimienta. Y volvemos a remover. Recuerden que esta sopa no va a llegar a un hervor fuerte. Entonces únicamente a que se caliente. Y veamos los bordes que tiene ligeramente una espuma blanca. Y que se defunda nuestra mantequilla. Nuestra sopa estaría lista. Y que la pintura está aquí. Y que se caminara de todos. Sobre la piedra muchaIA. Y que traje su ح Anschensilla. Y que también te cuide los deportes.